La fortuna le volvió a sonreír a Javier Hernández, y es que luego de una larga espera, el ariete mexicano pudo volver a marcar con el West Ham en un partido de la Premier League. Chicharito firmó el cuarto gol del elenco Hammer frente al Burnley, sellando el triunfo de su escuadra ante un rival rocoso que pudo empatar el cotejo en un par de ocasiones. Hernández Fajcázar tomó un balón afuera del área, y con un control orientado se puso frente a Juan Hart, y definió con un zurdazo al ángulo para desatar la locura en el London Stadium. El partido lo comenzó ganando el West Ham con gol de Marco Arnautovic pero se vio alcanzado con tanto del islandés Johan Gudmundson. Posteriormente inició la cascada de emociones pues Felipe Anderson anotó en par de ocasiones mientras que por la visita apareció Chris Wood, hasta que Chicharito firmó el cuarto y definitivo. El resultado le permite al cuadro de Londres escalar a la posición 13 del campeonato inglés, mientras que el Burnley se quedó en el escalón 15. Fútbol Cruz Azul campeón de Copa 1010 tras vencer 2-0 a rayados de Monterrey. Fútbol Neymar podría ser condenado a seis años de prisión. Fútbol Cruz Azul